qué tal amigos y amigas comenzado un gusto poder saludar a cada uno de ustedes esta vez pues les traemos la actualización del mapeo para la sonic mix pad 4 y también pues para ultra soft mix pad 4 no son los mismos controladores solamente que con diferente nombre antes de comenzar vamos a aclarar unas pequeñas cosas esto pues es para los amigos que suelen ir para mi página de facebook y aquí mismo en virtual dj aunque pásame esto pásame el mapeo que pasa me la contraseña etcétera 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 amigos la manera en que pueden contactar conmigo es mediante facebook vale la descripción en la descripción perdón en la descripción voy a estar dejando lo que es el enlace directo para mi página de facebook ahí me escriben y pues ahí les puedo responder acerca mediante el precio vale y pues yo me pondría de acuerdo con ustedes bueno con respectivamente no con cada uno y yo les estaría dando mis datos personales y les estaría explicando la manera del pago vale vamos esto rápidamente este mapeo solamente funciona bueno debido a las nuevas características solamente va a funcionar con el nuevo virtual dj vale virtual dj la versión 47 42 de esta versión en adelante va a funcionar este mapeo mal y más adelante pues ya les voy a estar diciéndoles al final del vídeo una pequeña novedad pues para los que ya son clientes vale entonces vamos con esto rápidamente yo les voy a estar dejando lo que es en la descripción vamos con esto caminos de pantalla ahí está listo como les había dicho voy a estar dejando la descripción el enlace para que se lo puedan descargar mediante google drive o mediante mega vale lógicamente van a tener acortadores de publicidad y una vez que pasen los acortadores de publicidad pues les aparecerá esta carpeta comprimida y solamente tendrían que darle en lo que es extraer aquí introducen la contraseña que yo les daré y eso sería todo lo que tienen que hacer una vez que hayan hecho eso obtendrán esta carpeta ojo para esto no tienen perdón para esto no tienen que desactivar el antivirus nada de eso vale ustedes pueden descargarse lo abrir carpetas sin ningún problema no hay ningún peligro vale solamente se pausa el antivirus cuando ustedes hacen la instalación de virtual dj para los que son craqueados vale entonces vamos a abrir lo que es el mapeo vamos a abrir lo que sería la carpeta donde nosotros tenemos donde nosotros tenemos lo que es virtual dj vale nos vamos a ir a lo que sería documentos y aquí tenemos nuestra carpeta de virtual dj esta es una instalación desde cero no tengo puesto nada de nada de nada vamos a ir a lo que sería mappers y pues lógicamente aquí también tenemos nuestra carpeta de mappers vale vamos a abrir y aquí tenemos el mapeo abrimos nuestra carpeta de mappers de los documentos y ahora estamos vale cerramos cerramos regresamos a lo que es pads y abrimos lo que es pads marcamos todo copiamos y pegamos o arrastramos vale vamos con la siguiente lo que sería los skins buscamos la carpeta de skins y hacemos el mismo procedimiento marcamos todas y arrastramos o a su vez copiamos como ustedes decidan nos metemos a nuestra carpeta de lo que sería son effects y ahora vamos a buscar en la carpeta que dice plugins y aquí dice son effects como ven está vacía vamos a arrastrar estos defectos listo cerramos cerramos por acá y ahora nos metemos a lo que sería nuestra carpeta de video effects buscamos video effects en la carpeta de plugins marcamos y pasamos eso sería todo ya no tenemos nada más por acá igualmente ya sería todo no tenemos nada más que hacer cerramos pulsamos pulsamos de f5 pues para actualizar o clic derecho y actualizar y pues ahora sí eso sería todo lo que tienen que hacer es súper sencilla como vieron en la instalación no tiene pérdida no tiene complicación eso es todo lo que tienen que hacer esta carpeta pues está ya pues prácticamente vacía la voy a eliminar eliminado y pues ahora me permiten un pequeño corte voy a conectar lo que sería mi controlador y les voy a ir explicando paso a paso los mapeos vale bien ahora sí vamos a encender lo que es virtual dj recomendación siempre cualquier tipo de controlador que ustedes tengan nunca arranquen primero el virtual dj arranquen conecten primero lo que es el controlador y luego si enciendan pues el programa de cualquier programa que ustedes usen ok una cosa que yo note con respecto al nuevo virtual dj es que cada vez que nosotros vamos a iniciar lo que sería pues la sesión perdón perdón por no verlos acá estaba viendo acá al centro pendiente de la otra cámara bueno ahora sí a ver como les decía una cosa de lo que me di cuenta todas las las veces que ha arrancado un nuevo virtual dj siempre nos va a aparecer lo que es esta esta presentación siempre 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 por más que le dé a la palomilla o le quite la palomilla siempre nos va a dar entonces lo que tenemos que hacer es pues marcar x y aquí tenemos que darle en sí y utilizamos lo que es la tarjeta de sonido esto si nos va a salir una sola vez nos está saliendo esto pues por lo que está el virtual dj desde cero y también luego nos aparecerá otra otra de esas más por lo que usamos de cien los loops listo está prácticamente esto vamos a aumentar lo que sería la letra y vamos a mover un par de cositas antes de arrancar virtual dj vale perdón antes de arrancar y comenzar a probar los mapeos como podemos saber si es que el mapeo de los pads está ya metido simplemente tenemos que pulsar q y tenemos el modo piano pero tenemos que activar vale el mapeo ya está puesto tenemos que activarlo internamente nos vamos a ir a lo que sería la rueda o sea las opciones vamos a ir a lo que sería opciones vamos a marcar lo que es la opción hot q mod vamos a dejar en stutter vale eso es lo que tendríamos que marcar aquí nada más en otro vídeo ya les voy a estar dando unos pequeños tips y bueno para las personas que no saben normalmente virtual dj ahora ya viene las vpn marcadas de por sí cuando se descarga un tema se empareja con el otro eso tenemos que desactivarlo manualmente pero eso ya sería en otro vídeo vale lo único que tenemos que mover para el mapeo es esta opción hot q mod play stutter nada más ahora tenemos que irnos a lo que sería controlador y tenemos que activar el mapeo si ustedes no activan el mapeo no les va a funcionar crean el mapeo dice mixpad 4 mapper completo sm mezcla rápida cfx vamos a guardar y listo el mapeo está puesto ahora lo que tenemos que hacer es irnos hacia la skin que yo les dejé pues lógicamente en el mapeo les podría explicar tranquilamente aquí parte del mapeo pero las algunas características están pensadas para poder trabajar con el siguiente skin es mucho más factible y ahora si comenzamos con la explicación de los mapeos ahora si pues acomodese que esto va para largo vamos a estar dividiendo dos partes lo que es de uno y lo que es mixer de uno aplica igualmente para de dos para de tres y para de cuatro el mapeo afecta a los cuatro platos vamos a comenzar con lo que sería sección de efectos y vamos a ir bajando poco 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 y terminamos con lo que serían los pads vale vamos a ir con los efectos nada más empezar vamos a tener el encendido y el apagado de tres efectos en el perdón en el pulsador de select vale ese va a ser el encendido y apagado sin shift una vez que nosotros pulsemos shift y pulsemos la tercera perilla si se fijan bien en la pantalla nos acaba de cambiar los slots vamos a hacerlo nuevamente shift y cambia a uno nuevamente por el otro lado déjenme ver déjenme mover un poco esto ahí shift y pulsamos vale están los tres slots y una vez que pulsamos esto también están los slots del deck 3 y del deck 4 pero en el deck 3 y en el deck 4 como se fijan no tenemos ningún efecto cogido esto es súper fácil ustedes simplemente tienen que marcar y escoger el efecto que ustedes quieran vale marcan y escogen el efecto que ustedes gusten mi recomendación desde ya es que en el efecto número uno siempre tengan el efecto de eco y aquí ustedes van a mover los valores del efecto de eco pues con esta perilla vamos a marcar ahí con esta perilla se movería los valores del eco y con la perilla de acá pues se movería los valores de eco del otro lado vale y esto pues nos da más más rango de eco manualmente súper bueno y recomendable efecto número uno y uno de cada lado siempre tengan lo que es eco en los otros ya pueden poner pues a su gusto no ahora si ustedes quieren unos valores predeterminados que yo los puse y son pues a mi gusto personal y si ustedes gustan lo pueden utilizar solamente tienen que pulsar shift y el botón de reverb y cambian los efectos a eco reverb y pitch ahora vamos con el otro lado igualmente pulsamos lo que es shift y pulsamos la tercera perilla ah perdón ah perdón me confundí pulsamos shift y pulsamos el botón de reverb y tenemos los efectos eco, reverb y pitch ahora nos vamos a ir hacia nuestro D3 y nuestro D4 hacemos la misma función shift y reverb y ya tenemos eco, reverb y pitch lo mismo por el otro lado pulsamos shift y pulsamos reverb y nos aparece y para encenderlos simplemente pulsamos hacia dentro de la tercera perilla están encendidos pulsamos la tercera perilla y están encendidos movemos dejamos los valores en cero el reverb los valores en cero el pitch que se quede en el medio perdón el pitch está en la perilla de sampler vale siempre al medio el pitch siempre siempre en la perilla de efecto al medio porque aquí tenemos el pitch y ya les voy a estar explicando el porqué vale tenemos encendidos efecto 3 eh perdón D3 D4 tenemos encendidos los efectos ya no tenemos que mover nada más eh vamos ahora con el D1 y D2 la misma acción encendemos efectos encendemos efectos movemos valores esto es por lo que es la primera vez ojo para una segunda ocasión ya no tendrían que mover esto lo tienen que hacer una sola vez lo de lo que tienen que mover pero lo que tienen que encender los efectos y tienen que dejar los slots de 1 y 3 eso tienen que hacerlo cada vez que ustedes pues encienden virtual DJ porque eso si no se queda lo que si se les queda ya predeterminado perdón son los efectos pero no es mucha complicación vale solo tenemos que hacer esto una sola vez y ya está de cualquier lado solamente tenemos que hacerlo una sola vez y ya se activan pues los cuatro lados listo vamos con musiquita ahora si vamos música lo dicho el aperillo número 1 vamos a tener lo que es efecto de eco en la primera pelilla y movemos los valores con la tercera pelilla en la segunda pelilla tenemos lo que es reverb en la segunda pelilla tenemos lo que es reverb en la segunda pelilla en la segunda pelilla tenemos el pitch y en la tercera pelilla tenemos el pitch MC 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 Música Y pues así ustedes pueden seguir escogiendo los efectos que ustedes quieran Incluso tienen aquí lo que es un filter roll Podemos utilizar el filter roll en la perilla En cualquiera de las perillas, en la segunda o en la cuarta Y pueden meter los efectos que ustedes gusten, ¿vale? Vamos a seguir Bien, ahora sí vamos a comenzar con lo que sería la parte de los loops Vamos a comenzar por looping y perdón por el corte Looping Resucimos valores con lo que sería IN directamente Y para salir de loop tenemos que pulsar el botón de OUT como normalmente lo haríamos Para aumentar valores pues tenemos que hacerlo normalmente Esto si no se ha tocado, esto viene como de fábrica Tenemos que pulsar SHIFT y el botón de OUT Y se aumentan los valores de loop Y para salir de loop pues solamente tenemos que pulsar el botón de OUT Ojo Tenemos que pulsar el botón de OUT No el botón de RELOVE Porque si pulsamos el botón de RELOVE Nos lanzará directamente a lo que es un loop de cuatro tiempos Siempre tenemos que darlo el botón de OUT Y vuelvo a repetir Los valores se reducirían pulsando SHIFT y el botón de IN O directamente el botón de IN Vale, ahora vamos a pulsar directamente lo que sería el botón de RELOVE Y tenemos un loop de cuatro tiempos Para salir de ese loop pues podemos pulsar nuevamente RELOVE o OUT Ahora si nosotros queremos lo que es un loop de ocho tiempos Tenemos que pulsar lo que sería SHIFT y el botón de RELOVE Ok, eso sería pues por parte de loops En el botón de RELOVE Le hemos puesto lo que es el bloqueo de pitch Si se fijan bien en la pantalla Cuando pulsamos solamente el botón de RELOVE Se marca la opción del candado Vale, en la parte de aquí Una vez que estés encendido se moverán los dos pitch Simulta... perdón, simultáneamente Pero virtualmente, no manualmente Y pues una vez que hayamos llegado a la velocidad que queremos Simplemente tenemos que quitar el bloqueo Porque si no pues se seguiría moviéndose Ahí está pues ya independientemente cada pitch por su lado, ¿no? Lado y lado Bien, ahora Otra modificación que le hemos puesto Es que tenemos que pulsar El botón de SHIFT y el botón de RELOVE Para tener valores de 33 Si se fijan bien en la pantalla Normalmente nos vienen con valores de 12 Y es un poquito molestoso tener que estarnos acercándonos Y además los valores de 12 A mi manera de ver son muy pocos los valores de pitch Un valor promedio es pues de... es de 33% Simplemente tenemos que pulsar lo que sería SHIFT y el botón de RELOVE Y esto nos daría un pitch de 33% De los dos lados, ojo Ahora ya tenemos 33%, 33% Nos vamos a ir a lo que sería DEC 3 y DEC 4 Y también tenemos Lo que es un pitch de 33% y 33% Volvemos a nuestras capas Y ahora sí Para poder tener... o para poder hacer un efecto Un efecto de BREAK Tenemos que pulsar lo que es SHIFT Y tenemos que mover El... el pitch Ya sea para arriba o para abajo Tenemos que darle un pequeño toque Y el pitch cambiará de valor a 100% Los valores ya están cambiados a 100% Fíjense bien en la pantalla ¡Gracias! 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 Listo Es para hacer un pequeño efecto Para... como quien diría Para terminar nuestro set, ¿no? Luego podemos volver a los valores normal Pulsaríamos lo que es STOP O con la música caminando No hay ningún problema Pero para poder volver a los valores de 33% Es recomendable que el pitch estese en el centro ¿Vale? Siempre en el centro para poder volver a los valores de 33% Ahora solamente tendríamos que pulsar SHIFT Y REC Y tendríamos los valores de 33% Con esa velocidad tranquilamente Podríamos hacer un cambio de ritmo A un lento-violento Por eso es que yo lo dejé en 33% Listo Normalmente, pues como... Podemos poner los valores que nosotros queramos Como viene de fábrica Eso no se ha tocado Podemos mover lo que es SHIFT Y marcar lo que es... Pitch Bend Más Y se mueve pues del rango como viene de fábrica Eso si no se ha tocado, sigue estando igual Y también lo que sería el Keylook Viene igual No le hemos tocado eso para nada Porque hay gustos, ¿no? Hay personas que les gusta tener manualmente A lo mejor no les gusta el 33% Pero si les gusta lo que es el 100% Entonces, pues esto se ha tocado pues pensando... No se ha tocado, perdón No se ha tocado pues pensando en algunos clientes En lo personal... En lo personal... SHIFT Red Valores 33% Lo que es el botón de Scratch No se ha tocado Había pensado tocarlo Pero he decidido mejor dejarlo tal cual viene por fábrica Igualmente en modo de Slip No se ha tocado Sigue igual de fábrica El botón de SHIFT Sigue siendo el botón de SHIFT No se ha tocado nada Por este lado se ha terminado lo que es la sección de efectos Vamos a irnos a lo que sería... Déjenme decir... Vámonos por el centro, ¿vale? Antes, anteriormente en los otros mapeos Yo había puesto aquí una serie sin fin de efectos Había puesto un cuarto efecto Había puesto lo que es un Key Había puesto varias cosas Pero porque el Virtual DJ todavía no se actualizaba O no teníamos la opción de poder poner un Key Poder tener un Pitch por suelto, por separado Esto se ha quedado normalmente Tal cual viene No se ha tocado de lo que es Gain Medios, altos, bajos Preescucha, ganancia, salida, máster No se ha tocado, ¿vale? Lo que se ha tocado es el filtro Pero ahora tenemos más variedad de filtros ¿Vale? Entonces, el filtro pues lo vamos a dejar para el final Con el Pad Color Filtros, ¿vale? Vamos a movernos a este otro lado Pues para que vean, ¿no? Que funciona con los dos lados Y no solamente con el lado 1 Vámonos a irnos pues ahora con lo que sería Lado 2 Comenzamos lo que sería Modo piano Modo piano sería pues lógicamente Los pads encendidos De diferente color Pero si es que los pads No están parpadeando Quiere decir que ustedes no tienen Cogido ningún punto Q ¿Vale? Una vez que los pads comiencen a parpadear Quiere decir que ustedes tienen Un punto Q en determinado pad Caso contrario No aparecerá Y en la otra capa Pues tendrían Los pads apagados Igualmente esto quiere decir Que no tienen ningún Hot Q cogido Y por lo tanto no tienen ningún Play directo Vamos a coger unos cuantos Q Vamos a coger un poquito mejor Vamos a coger un poquito mejor Pondrán lo que es un Un acapella O que se yo Un sinfín de cosas que se puede hacer Vamos a poner un eco de medio Con un poco de reverberancia Dejeme ver si logro localizar una música Para poder hacerles un piano rapidito Por acá tenemos ya cogido Unos hot Q Ahora sí Vamos a poner lo que sería Un poco de eco al medio Un poco de eco Un poco de reverber Listo Pues vamos al modo piano Y sería pues ya lo dicho Es solamente cuestión de imaginación Y como cada uno va Ok Ahí nomás porque si no Nos puede saltar el copyright Y no queremos que nos quiten el video Vale Ahora la otra capa pues serían plays directos Que sería algo Mejor tenemos unos hot Qs bien chulos Bien guapos Pues cogidos Simplemente pues tenemos que pulsar plays directos Play directo de la capa 1 serían celestes De la capa 2 serían rojos De la capa 3 pues serían Sí, son verdes Y de la capa 4 pues serían Naranjas Son plays directos Vale Si es que está parvareando recuerden Ustedes tienen lo que es un hot Qs bien chulos Y están en modo piano Apagado Apagado Play directos Vale Play directos Acércate 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 Y modo piano Acércate Deja la duda La noche fría Pero conmigo asegura Ok Ahora vamos para acá Vamos a lo que sería La capa de los rolls Pero antes de irnos a la capa de los rolls Y me había olvidado este pequeño detalle Nosotros tenemos Mejor dicho No tenemos la opción de darle Tab O pues para los que vienen desde antes En el mundo del mix No tenemos la opción de tapear Directamente en el controlador Le hemos puesto igualmente la opción de Tab Para poder coger pues manualmente Pulsamos lo que sería Shift Y si están muy cogidos los valores En el deck número 2 Estos valores cambiarán Tenemos que pulsar Shift Mantener pulsado Shift Y dar pequeños toques Al botón de preescucha de audífono Vale Esto sería el Tab Vamos a ponerles unos valores Que no son reales Vale Como ven La opción de los valores Se ha cambiado a 97% Vamos a suponer que nosotros cargamos la música Y nos vienen estos valores 97% Pero no son los valores reales Entonces vamos a darle los valores del Tab manualmente Ok Los valores son del 135% Ahora si vamos a coger lo que sería Rolls Vamos con los Rolls Porque me había olvidado ese pequeño detalle del Tab Vale Busquemos otra música ¡Suscríbete al canal! En la segunda capa de Rolls Tendríamos lo que es Path Trans ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la capa de Loops Si se fijan bien Ahí tenemos lo que es un Path Blanco Ese Path Blanco Lo que es el tiempo es el tiempo de 4 Tenemos un loop de 4 tiempos Comenzamos en orden Loop de 1 tiempo 2 tiempos 4 tiempos 8 tiempos Y luego vamos reduciendo Y luego vamos reduciendo en los pads de la parte de arriba Reducimos a un octavo, un cuarto, un medio y un dieciséisavo A ver, un medio, un cuarto, un octavo y un dieciséis medio Loop de 8 tiempos De 4 tiempos De 4 tiempos De 2 De 1 Vale Lo hemos puesto en orden Ya que normalmente Pues el loop de 8 tiempos No nos viene Y a veces La verdad es que sí hace falta Sí, en lo personal Sí hace falta Es por eso que le he puesto Entonces Simplemente tienen que acordarse En la capa de loops En orden 1, 2, 4 y 8 El Path Blanco Siempre 4 tiempos En la segunda capa de loop Tenemos lo que sería Que loop Vale Lo que normalmente Vendría En la capa del cue La segunda capa del cue Era cue el loop Lo hemos movido acá A la parte de loops Para que tenga un poquito más de Más de sentido Podría decirse ¿No? Como no tenemos Ningún pad marcado Lógicamente no tenemos Cue el loops Podríamos marcarlo Vamos a aumentar valores Vamos a darle un valor De 4 tiempos Listo Recuerden una cosa Con el loop Que ustedes terminen Será con el loop Que arranquen Si ustedes tienen cogido Un loop De medio Lógicamente Aquí les sonará Un loop De medio O de un octavo O de uno O de dos O de cuatro Simplemente son Cue el loops ¿Vale? ¿Vale? Eso no tienen Mucha ciencia Simplemente se ha cambiado Los Los cue el loops Que venían originalmente En la capa dos del cue Se ha movido A la capa dos del loops ¿Vale? No hay complicación En eso Incluso tienen Los mismos colores No hay pérdida Vamos a cambiar El ritmo Nos vamos a ir A la capa de slicer Ya me cansé un poco Y pues tenemos Lo que sería El pad ¿Vale? El pad blanco Número cuatro Siempre van a ser Los valores De la música real Las voces reales Estamos aumentando Lo que es La velocidad El ritmo De las voces Con la música Caminando ¿Vale? Vamos a aprovechar Que tenemos Ese pequeño golpe Y vamos a coger Un loop Ahora sí Nos vamos a ir A la segunda capa De slicer Y tenemos Ahora sí Lo que es El cue Key ¿Vale? El último punto Que nosotros Cogimos Va a sonar De diferente tono En este caso Nosotros ya Cogimos uno Y este se repetirá Pues con un Diferente tono Y el pad blanco Será El tono normal Y recuerden En la otra capa Es donde podemos poner El tono Con la música Con la música En movimiento ¡Gracias! 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 Ok 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 Y pues ahora sí, vamos a irnos pues con la tercera, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, con nuestra quinta capa, que sería pues Sampler. Esto no tiene mucha ciencia, pero sí la hemos mejorado. La primera capa de Sampler pues nos dispararía, déjenme abrirla, déjenme abrir, Sampler, Sampler, listo. Nosotros lo que tendríamos que hacer es hacer sonar nuestros efectos y arrastrar, simplemente tenemos que hacer eso. No es nada del otro mundo, vamos a poner unos cuantos efectos, tenemos la música y vamos a hacer sonar este. Eso está en el Play. Como vemos que a mí en lo personal me gusta mucho ese efecto, lo vamos a arrastrar encima de cualquiera de los que ya tienen o en los slots vacíos. Vamos a ponerle en uno vacío, bueno, en uno que está lleno. Y pues ahora ya tenemos. DJ Marcelo sin baña, Salvador Big Master. Ok, eso tenemos que hacer con todos los slots. Volvemos a marcar lo que sería el pulsador de Sampler y ahora tenemos cuatro pads de diferente color. En la cámara no se logra apreciar mucho, pero tenemos un pad, el primer pad, vamos a ir en orden, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Amarillo, naranja, rojo y azul. Son los slots, ¿vale? Vamos a ir pulsando y van a ver cómo cambia. En la pantalla de ese encuentro va cambiando, ¿verdad? Ya. Vamos, el pad número tres, el color rojo, pues como ven nos da 16 slots para poder cargar efectos. No podemos cargar en los, bueno, sí podríamos cargar en los 16, pero los únicos que nos van a funcionar son los primeros 8, ¿vale? Nosotros vamos a cargar aquí, acá y acá. Vale, en la cuarta capa igualmente. Tenemos que solamente coger y arrastrar y tenemos que seguir llenando. Como ven, ya tenemos tres. ¿Ok? Vale. Vamos ahora a lo que sería, dejemos ver a la capa uno. Vamos a lo que sería, recuerden, capa uno, los plays de los samples. En la capa dos son los bancos. Ahora les explico estos dos pads que están encendidos. Aquí tenemos lo que es filter roll, pero con pads. Es algo que simplemente se me ocurrió ponerle, pues como teníamos cuatro slots desocupados, puede decirse, pues se me ocurrió ponerles filter roll en pads. Si es que sale alguna cosa nueva o se me ocurre algo nuevo, pues simplemente iremos llenando, ¿no? O quitaremos y daremos ahora un nuevo banco, porque hay una nueva... Si se fijaron bien, tenemos una tercera capa, ¿vale? Ya dejemos de lado lo que es los defectos. Cerremos esta pantalla. Si se dieron cuenta, tenemos tres capas en el botón de sampler. El uno sería los plays de los samplers. El otro capa sería los slots de los samplers. O los bancos de los samplers. Y en la tercera capa tendríamos los que es visualizaciones de audio. Tenemos tres capas. Y en las otras, pues tenemos solamente dos capas. Esto se abre... Esto es un nuevo comienzo, podría decirse. Y es a lo que quería ir. Para los... Perdón, mil disculpas. No se ha estado grabándose el audio. Mil disculpas, mil disculpas. A lo que quiero ir con esto. Es que ahora tenemos tres capas aquí. Si es que salen actualizaciones nuevas. Vamos a estar poniéndoles aquí. Vamos a estar poniendo tres capas. Tres capas, tres capas, tres capas. Conforme vayan saliendo nuevas cosas, iremos actualizando esto, ¿vale? Por el momento hemos decidido dejar tres capas en el sampler. Y tres capas en el botón de rever. ¿Vale? Ya nos vamos con rever. Sigamos, terminemos con la capa de sampler. Tenemos en la capa número 3 de los samplers, visualizaciones para audio. Pues lógicamente tenemos que activar la capa de... De video. Vale, y pues como pueden ver... Lo que pasa es que yo como tengo dos pantallas ahora, tengo una pantalla solamente para lo que es la visualización de la mascarilla. Vale, ahí se puede ver lo que es las visualizaciones de audio. Tenemos ocho visualizaciones. Bueno, esto le serviría mucho para las personas que pues ya hoy en día trabajan con lo que es videos. La mayoría de videos, la mayoría de videos ya se van actualizando, ya van trabajando con videos. Y también pues hay algunos de músicas que no tienen videos. Entonces esto sirve pues como unas visualizaciones, ¿no? Aparte de que de por sí, Virtual DJ 8.3 ya trae visualizaciones, que son normalmente estas. Las visualizaciones internamente trae unas 6 más, lo cual tenemos que mover internamente para que se vayan moviendo aleatoriamente. Perdón. Para que se vayan moviendo, pero eso igualmente será para otro video, ahora mismo no lo voy a hacer. Aparte de eso pues nosotros tendríamos la opción de darles nuestros propios visualizaciones. Vale, en un por si acaso, o de repente, no se puede apreciar bien el audio. No tiene que ver nada con el mapeo, no tiene que ver nada con el Virtual DJ. Lo que pasa es que yo estoy ahora mismo pues utilizando lo que es un capturador. Y esto pues lógicamente incluye lo que es audio, captura, visualización, visualización de cámaras. Entonces la memoria RAM de mi computador está ahorita, pues saturada. Si se fijan bien en la parte de abajo de Virtual DJ, donde estoy marcando el mouse, está en rojo. Esto no debe de estar en rojo. Esto debe de estar marcando las líneas verdes nada más. Estoy falto de memoria RAM. Entonces es por eso que el audio incluso sonará entrecortado, ¿vale? Vale, recuerden, capa número 3, capa número 1 de sampler, disparo de samplers. Capa número 2, tenemos lo que es para poder escoger. Y en los dos pads de arriba, yo los tengo en color, pues lila puede decirse. Tenemos lo que es el Filter Roll, pero con pads. Ok, es un pequeño detalle que le quise poner, ¿no? Y en la capa número 3, pues tenemos lo que serían las visualizaciones. Vale, nos vamos a ir pues ahora con el botón de Reverber. El botón de Reverber lo hemos desactivado y le hemos puesto nuevas funciones. Capa número 1 de Reverber, tenemos lo que es los plays directos, podría decirse, ¿no? Pero a diferencia de los otros plays directos que hay en los otros mapeos de otras personas que también venden mapeos, Nosotros tenemos aquí mezcla rápida de los cuatro canales, ¿vale? Tenemos Hot Q1, Hot Q2. Espero que me sigan, déjenme poner esto al centro. Deck 1, Deck 2, Deck 3, Deck 4, ¿vale? Sería Hot Q1, Deck 2, Deck 3, Deck 4, Deck 3, Deck 4, Deck 1, Deck 2, Deck 3 y Deck 4, ¿vale? Vamos a cargar diferentes músicas. Entonces, subimos acá al vivo el Hot Q. Una cosa súper importante, cuando ustedes vayan a realizar lo que es la mezcla rápida, asegúrense de tener en los cuatro decks, puesto la opción de mezcla rápida. ¿Para qué? Para que no se les salte. Es un decir, ustedes tendrían en la capa número 2, Hot Q2, en el momento que ustedes realicen mezcla rápida, se les puede saltar los colores. Entonces, es recomendable que en mezcla rápida, siempre tengan los cuatro decks con la capa de mezcla rápida, para que no se les salte una capa que no es. ¿Ok? Volvemos. Mezcla rápida. Mezcla rápida. Déjenme ver si es que tenemos algo aquí. Vale, sí tenemos. Vamos, mezcla rápida, mezcla rápida. No olviden subir sus volúmenes. Súper importante. De los decks, de todos los decks. ¿Listo? Y ahí sí. No sé disimularlo. Baby, hoy nos vamos a dormir. No es su país. Ella casi ni escribe. Muevelo, mami. Muevelo, mami. Muevelo, mami. Ahí, ahí. Vale, sí se dieron cuenta. Estos simplemente tienen que tener un poquito de perseverancia, ¿vale? Tener unos puntos Hot Cues cogidos, bien cogidos. Esto nos sirve mucho para, pues para los que, puede decirse los que tienen ya una misma base, ¿no? Pero vienen con unos Hot Cues bien cogidos. Esto ayuda muchísimo. Ya que tendremos dos Hot Cues por canal. Y aparte de ese, tenemos los cuatro canales a la mano. Entonces, es un, es, ya depende de la creatividad de cada uno. No sé disimularlo. Baby, hoy nos vamos a dormir. Solo, solito en la habitación. Busca, que busca de mi calor. 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 Solo, solito en la habitación. Busca, que busca de mi calor. El silencio en el video, ¿vale? Esa sería la capa de mezcla rápida. Segunda capa, de Reverb, Pad Scratch. No hay mucha ciencia, el Pad Scratch que ya hemos visto en diferentes videos, pues los clientes ya sabrán cuál es el Pad Scratch. No se ha movido en nada, simplemente le hemos cambiado de lado. Ahora tenemos en el botón de Reverb lo que sería Pad Scratch. Simplemente la recomendación que cuando ustedes pulsen Pad Scratch, mantengan pulsado el Pad Scratch para que les pueda reproducir la canción. Y no solamente hagan un play, perdón, una pulsación y después se les calla la canción. Ok, capa número 3, de Reverb. Tenemos Filter Curls. Si vemos ahora mismo, está parpadeando el Pad de color rojo, el número 1. Es porque tenemos el filtro normal, ¿vale? El filtro que viene de fábrica. En otro video igualmente, tengo que traerles las opciones de poder modificar el filtro que viene internamente en Virtual DJ. Ya que tenemos la capacidad de 3 filtros y para poder dejarlos a nuestra elección. Hay mucha gente que no lo sabe, piensa que solamente viene un filtro en Virtual DJ. Pero en realidad vienen 3, ¿vale? Ahora sí, déjenme cambiar porque este sí tiene copyright. Vale, buen tema. Con esto terminamos lo que sería la sección de... Bueno, con esto terminaríamos lo que es los mapeos. Vamos a ir rápidamente. En cada Pad tenemos diferentes efectos. En la pantalla, pues nos avisaría qué tipo de efectos tenemos para aplicar con el filtro. El botón... Perdón, Pad... Los Pad solían color rojo, filtro normal. Pad verde, eco. Pad azul, loop roll. Pad lila, tendríamos lo que es el noise. En el Pad amarillo tenemos lo que es el key o el pitch. En el botón celeste sería flanger. En el naranja tendremos lo que es el espiral. Y en el blanco tenemos lo que es el cue. Cue trance, ¿vale? Es algo como Pad trance, algo parecido. Vamos, eh... Vamos, comencemos con el noise. Marcamos lo que es el noise. Y... Subimos, pues lógicamente el volumen, ¿no? Y ahora sí. Y le damos a play. Es como para arrancar, ¿no? Para hacer algo novedoso. Bien, ahora sí, vamos. Dejémonos de estar jugando. Filtro normal. Filtro eco. Vale. Filter roll Podría decirse que es filter roll Key Flanger Espiral Y por último tendríamos algo parecido a Path Trans Solamente que este varía automáticamente Lo interesante de esto Es que ahora ya tenemos muchísimas más opciones de filtro Ya no tenemos solamente un filtro Y en el momento que nosotros presionemos un pad Los valores virtuales regresarían a cero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Igualmente mil disculpas por el audio que se cortó hace rato Voy a tener que utilizar el audio que está en la cámara En la videocámara Porque no sé qué le pasó Se silenció el micrófono Por suerte tengo la segunda pantalla Y me pude dar cuenta a tiempo ¡Listo mis amigos! Pégase un repaso general de todas las modificaciones que se le ha hecho ¡Ah! ¡Una cosa! Casi se me olvida Casi se me olvida una cosa que le modifique Bien, antes que nada mil disculpas por no haber incluido los mapeos en su momento La verdad no me di cuenta Se me saltaron por alto Pero vamos, esto no tiene mucha ciencia Nosotros cuando tenemos cogido lo que es un punto cue Muchas de las veces queremos regresar a lo que sería el inicio de la canción Lo cual tenemos que estar moviendo con el jog Pero para poder regresar al inicio de la canción Yo le he puesto lo que es shift Y mantener pulsado shift y pulsar cue Esto nos regresará pues al inicio de la canción Esperemos que se pueda ver bien Bien, ahora mismo pues la música está por aquí Vamos a pulsar lo que sería shift y cue Y la música regresó al inicio Ok, ese sería pues uno de los mapeos El siguiente mapeo es de mucha ayuda Para de vez en cuando las etiquetas en lo que sería el listado Me estoy refiriendo a esto Muchas de las veces no viene puesto los títulos O cosas por el estilo Y tenemos que Queremos editar las etiquetas Entonces Lo que tenemos que hacer es pulsar shift Y tenemos que pulsar el botón del deck 2 o 4 O viceversa Sería pues el botón de shift Y el botón 1 y 3 Y por este lado pues lo vuelvo a decir El botón de shift Y el botón 2 o 4 Y esto hará que aparezca El botón de edición de etiqueta Vale Vamos a pulsarlo Y esto pues Aparece ahí la etiqueta Entonces nosotros podemos editar Y para cerrar esta etiqueta Pues simplemente tenemos que darle en ok Nuevamente repito Ahora vamos a hacer con el otro lado Si se fijan no hay ninguna etiqueta Vamos a pulsar lo que sería Este Shift Y de Shift y de 1 Vale Pulsamos Y ya nos apareció Para poder editar la 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 etiqueta Vale Ese sería otro de los mapeos Sería el número 2 Y el número 3 Es Un poquito Más intuitivo Es para las personas Que les gusta tener Un freno En lo que sería El botón de De pausa Play pausa Normalmente hay personas A las que les gusta tener aquí Un freno Un brake Entonces nosotros le hemos puesto Para poder tener Muchísimo más rango de brake Utilizando la perilla De pitch Perdón Utilizando el pulsador De pitch Y moviendo La tercera perilla De los efectos Como saben El selector Pues no tiene tope Tanto como ganancia Como reducción No tiene un límite Entonces Ahora sí que esto sería Pues intuitivo Si queremos Un freno Un brake Un poco más Largo Tenemos que darle Una Una media vuelta Completa O si no Una vuelta Una vuelta entera Y para quitar el brake Simplemente tenemos que Disminuir Tanto como podamos Siempre y cuando Pulsemos Shift Y movamos La tercera perilla Lo que sería ZELIC ¿Vale? Ahora mismo No tenemos Ningún Ningún freno ¿Vale? Vamos a mover Como les había dicho Vamos a ver Esperemos que se pueda Ver bien esto Ahí Vamos a Ahí sería Vamos a pulsar Shift Y vamos a mover El selector En forma de ganancia Vamos a darle Un cuarto ¿Ok? Ahora ya tendríamos Un freno ¿Ok? Le podemos dar Incluso más valor Solamente tenemos Que seguir aumentando El El potenciómetro Esto no Esto no se puede ver Reflejado en pantalla De Virtual DJ Esto es más intuitivo Pulsamos lo que sería Shift Y le damos Un cuarto De vuelta más Y tenemos Más valores De Break ¿Ok? Y pues para quitar El break Tendríamos que hacerlo Simplemente pulsando Shift Y disminuyendo Los valores Todo lo que se pueda Y ya no tenemos El efecto De break El efecto De frenado Y pues para tener Un frenado Al ciento por ciento Pues ahí sí que Simplemente tenemos Que pulsar Shift Y tenemos que darle La vuelta Del selector Todo lo que nosotros Queramos Ahí pues ya prácticamente Estaría al ciento por ciento El frenado Lo mismo aplicaría Para el siguiente lado Es lo mismo Igual Tal cual Simplemente tenemos Que pulsar Shift Y tenemos que mover La tercera perilla Y eso pues aumentará O disminuirá El efecto De break Y lo dicho Para quitar Los efectos De break Mantenemos pulsado Shift Y disminuimos Con la rueda El tercer selector Todo lo que nosotros Podamos Para asegurarnos De que el freno Está quitado Y listo El freno está quitado Mil disculpas Por esta parte Del video En verdad Lamento que haya salido De esta manera Esto a muchos Les va a gustar A muchos Les va a servir A otros Pues no les va Les va a dar igual En lo personal A mi me ayuda Mucho esto Desde que lo Lo puse Vamos a coger Manualmente Un loop Si ustedes Se dan cuenta El loop Está mal cogido Vale A veces Nos suele pasar Eso Que no viene Shift Y movemos Y movemos El jog Si se fijan Bien en la pantalla Reduce los valores Vale Con esto Cogeríamos Un mejor loop Donde nosotros Ya queramos Vale Paramos Y otra vez Regresamos Y ahí Podría ser Un poco más Es un subponer Es un subponer ¿No? Si se fijaron Incluso podemos Reducir los valores De movimiento Vamos a poner algo Como música Vale Vamos a ponerle ¿Vale? Es algo que se me había estado pasando por antes. Déjenme, me prego una pequeña revisada de todos los efectos. ¿Está así el efecto encendido? ¿Vale? La verdad un poquito cansado hacer esto. Y pues listo mis amigos, lo dicho. Las personas que estén interesadas en el mapeo, recuerden, esto funciona con el nuevo Virtual DJ. Más que todas las nuevas actualizaciones de los filtros, que es lo más llamativo que hoy por hoy está con Virtual DJ. Funciona a partir de la versión... Aquí está. La versión 4742, ¿vale? Es la versión actual que está en la página de Virtual DJ. Si ustedes se dan una vueltita por la página oficial de Virtual DJ, la versión actual es la versión 4742, ¿vale? Estamos en el mes... Bueno, esto es ya para la gente que, lógicamente, verá este video a futuro. El día de hoy, pues, es el 3 de febrero del 2019. Estamos con la versión 4742. Y estos son los mapeos que estamos ofreciendo, pues, hoy por hoy. Lógicamente, el mapeo anterior también lo tenemos a la venta todavía. Sigue la venta, sigue funcionando con el Virtual DJ normal, el Virtual DJ 8.3. La versión que sea, incluso con esta misma versión también funcionaría el otro mapeo. Pero para eso, pues, ya tendrían que revisar el video anterior. Lo dicho y lo vuelvo a repetir. Estos efectos... Este mapeo funciona con la versión 4742 de Virtual DJ. La nueva versión. ¿Vale? Lo dicho esto, las personas que estés interesadas, pues, me escribe a mi página de Facebook. Como lo había dicho al comienzo, la describí en el Facebook. Voy a estar dejando un enlace directamente en la descripción para preguntarme precios. Y, pues, la manera en cómo... Cómo es el pago, ¿vale? Yo lo único que tengo que hacer es darles la contraseña. Y ya tienen los... El mapeo listo para ponerlo en su Virtual DJ. Y recuerden, el Virtual DJ, el nuevo, el crackeado, igualmente está en mi página de YouTube. Simplemente revisen y ahí está la versión crackeada. ¿Vale? Eso es, mis amigos. Eso sería todo. Muchísimas gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de ver este video súper largo de los mapeos. Muchísimas gracias a mis clientes. Muchísimas gracias por todo. Y, pues, ahora sí les tengo la novedad. Para todos, en general, para todos. Pues, como vieron, ahora en adelante, no solamente tenemos la opción de tener dos capas en cada pad, sino que tenemos la opción de tener tres capas. Incluso tenemos la opción de poner hasta nueve capas. Yo ya hice una simulación y soy capaz de poner cinco capas en un pad. Yo, tranquilamente, podría haber puesto todos estos efectos en un solo pad. ¿Vale? Entonces, esto se abre un... Nos abren nuevas opciones para nuevas actualizaciones de Virtual DJ, porque, como ustedes saben, salen nuevos controladores al mercado y estos traen novedades. Entonces, esto le podemos poner a este controlador que es económico y que lo tiene, lo tiene todo. Casi, casi todo. Un pequeño detalle de la tarjeta de audio. Pero eso se puede mejorar mediante... En el momento que nosotros conectemos ya una consola para dar nuestro show, el problema de audio, pues, completamente se elimina, ¿no? Lo he dicho, mis amigos. Muchísimas gracias a los clientes. Muchísimas gracias a todos. Y ya aquí va. Las actualizaciones que vengan serán a mitad de precio. Lógicamente, tendrían que indicarme el recibo a partir de esta nueva actualización. A partir de esta nueva actualización, para los clientes y para los nuevos clientes, conforme a las actualizaciones, simplemente tendrían que pagar la mitad. Ya no tendrían que pagar el precio completo del mapeo, porque simplemente vamos a estar haciendo actualizaciones. La parte de acá arriba, pues, ya no se piensa tocar. No hay a dónde más tocar. Lo que sí se puede tocar, pues, sería esto. Eso, mis amigos. Muchísimas gracias. Y nos estamos viendo en otra oportunidad. Bye.